Santos Cabeces es un personaje real, pero lo que hago es como convertirlo en un mito y como que él narre un poco de historias alrededor del Pacífico colombiano sobre el fenómeno narco. Es una relación como ese personaje que también incluye muchas voces como de historias del Pacífico con relación a mi hijo y a mi vida, pues, porque he trabajado como un fenómeno narco durante 20 años. El proyecto se trata un poco como ese lindero entre la legalidad y legalidad, sobre la vida y la muerte, y lo escogí para la SAP, porque la SAP en principio, digamos, como que el edificio fue construido y se utilizó como cárcel en un principio muy poco y después se volvió un claustro de monjas. Entonces me interesa, digamos, como la noción del prisionero, del sentirse prisionero, o la pérdida de libertad, como pensaba desde hoy en día. Santos Cabeces va dirigido para jóvenes y adultos. No es para un público especializado, pues, es como para gente cualquiera y normal, pues. Gracias. Gracias por ver el video.